La entrega se efectuó en la institución San Bartolomé del municipio de la Florida en el marco de la creación del Comité Sectorial para el POT del sector, buscando así que los menores reconozcan su territorio y aporten también con ideas frente a cuál es el desarrollo que quieren para su municipio. Hicimos una visita al Colegio San Bartolomé de la Florida con el señor rector, con el grado 11 de ese colegio, con los cuales dimos a conocer en qué consistían los trabajos de uso de suelos, nuestras publicaciones, también dimos a conocer los servicios que presta el IGA de capacitaciones. El aporte dentro de ese proceso continuará por parte del instituto, recalcó su director. Nos hemos comprometido como IGA a entregar la base catastral, la información cartográfica, una serie de capacitaciones y de ahí formando como una experiencia piloto a dicho municipio y a otros que vendrán en el futuro. Acciones como esta se generan en municipios de Nariño y otros del Putumayo en el marco de la construcción de los POT en cada uno de ellos. Queremos nosotros trabajar municipios tan importantes como Yacuanquer, que creemos que en esta semana ya tendría listo la aprobación por parte del Consejo y Piales y estaremos visitando Nariño y Chachahui.